En la televisión mexicana hay una figura que ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de varias generaciones. Su nombre es María Antonieta de las Nieves y es conocida en todo el mundo por su papel de la chilindrina en la legendaria serie El Chavo del Ocho. Pero su carrera va mucho más allá de ese personaje icónico. Como actriz, cantante, compositora y escritora, María Antonieta de las Nieves ha dejado una huella en el mundo del espectáculo que trasciende fronteras. En este vídeo nos adentraremos en la vida y obra de esta gran artista para descubrir cómo su talento y dedicación han hecho de ella una figura querida y respetada en todo el mundo. Así que, si eres fan de La Chilindrina o simplemente un apasionado del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Prepárate para conocer a una de las figuras más icónicas de la televisión mexicana, María Antonieta de las Nieves. Nacida en Ciudad de México en 1950, María Antonieta creció en una familia de siete hijos. Desde muy temprana edad, apareció su interés por la danza y comenzó a tomar clases de ballet a los tres años de edad. A los seis años, ingresó en la reconocida escuela de ballet de Andrés Soler de la Anda, donde tuvo la oportunidad de conocer a actrices como Carmen Montejo y Prudencia Grifel, quienes se dieron cuenta de su talento. A partir de ahí, comenzó a recibir ofertas de trabajo en el medio artístico y participó en su primer trabajo importante a los 13 años, cuando comenzó a hacer doblajes para películas y series de televisión. Entre los personajes que dobló se encuentran Merlina en Los Locos Adams, Eddie en La Familia Monster y Batichica en Batman, entre otros. A pesar de su corta edad, ya había realizado contratos importantes, pero su familia pasó por problemas económicos y el dinero que ganó se destinaba a cubrir necesidades. Además, su hermana mayor sufrió una extraña enfermedad de obesidad, lo que obligó a la familia a brindarle todos los cuidados necesarios. A pesar de estos problemas, María Antonieta siguió trabajando y en 1971 anunció su matrimonio con Gabriel Fernández, un reconocido actor y locutor de la época. Al año siguiente, llegó el éxito de El Chavo del Ocho y María Antonieta se convirtió en La Chilindrina, uno de los personajes más queridos y grabados del programa. La Chilindrina era una niña traviesa y pícara que siempre estaba en problemas con su vecino, El Chavo. Su interpretación de este personaje se convirtió en un éxito rotundo y la llevó a la fama en todo el mundo. A pesar de que la serie finalizó en 1980, La Chilindrina sigue siendo reconocida en todas partes por su actuación en el programa. María Antonieta de las Nieves continuó trabajando en televisión y cine después de su participación en El Chavo del Ocho y en 1982 creó su propio programa de televisión llamado Aquí está La Chilindrina. La trama de la serie se centró en la vida de La Chilindrina después de su partida de la vecindad donde vivía con El Chavo del Ocho y sus amigos. La Chilindrina intenta hacerse un lugar en el mundo real, mientras lucha con los altibajos de la vida diaria y se enfrenta a problemas como la pobreza y el acoso escolar. Mi papito lindo, mi amor. Él también está en el cielo. Aunque la serie fue bien recibida por el público, solo apareció una temporada de 16 episodios. Aunque no se han revelado las razones específicas de su cancelación, algunos especulan que podría haber sido debido a problemas de producción o al hecho de que el personaje de La Chilindrina ya no estaba en el contexto familiar del Chavo del Ocho, que era una parte integral de su éxito. A lo largo de su carrera, María Antonieta ha recibido varios reconocimientos y premios, entre ellos Premio Guinness World Records en 2022, por ser la actriz con la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil, por su interpretación de La Chilindrina durante más de 48 años. Además, ha realizado trabajos de doblaje, teatro y ha escrito varios libros. ¿Sabías que María Antonieta de las Nieves también es cantante y compositora? Ha lanzado varios discos a lo largo de su carrera y ha compuesto canciones para otros artistas. Indudablemente, se trata de una carrera impresionante que formó parte de la infancia de muchos de nosotros. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a Snoop Play para más contenido interesante. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre María Antonieta de las Nieves y su impacto en la televisión mexicana. Hasta la próxima.